Yo empecé a practicar el golf desde como los 4 o 5 años. Lo que me llevó a jugar golf en tan temprana edad fue mi papá y mi hermano y mi abuelo. Ellos juegan un montón de golf y después los vi y me gustó el deporte. Lo que me gustó del deporte es que hay que tener mucha paciencia. Es un deporte fun, puedo pasarla bien con mis amigos y eso me gusta. Mi primer torneo fue diciembre 2018 y yo tenía 7 años. El torneo fue en Miami. Después de ese torneo yo he jugado de 20 torneos más y he ganado 5, 6 y he quedado segundo en 2 o 3. Hice un goñón 1 a los 10 años que estaba jugando con mi papá, mi hermano, mi primo y mi sobrino. Fue 130 yardas y usé un 8 de hierro. Estoy investigando mucho más, jugando más constantemente y tomando el deporte serio. El logro más importante, yo digo, hace unos días que tiré 11 under. Yo nunca pensé que ni iba a romper los 70 a los 12 y los rompí por 9 strokes. Era un torneo de dos días. El primer día tiré even par, estaba empatado 18 y estaba 4 strokes abajo. Después, el próximo día tiré 11 bajo par y no hice un bogey. Empecé con berlis en el primer hoyo y luego de eso tiré 2 pares, 3 berlis y después berlis y después hice 5 berlis más y 4 pares. Y quedé sin un lugar por un stroke. Bueno, estaba bien emocionado, que eso es algo que poca gente hace y no hice un bogey. El torneo que llame se llama el Hurricane Junior Tour Mid-Seasonal Invitational. El primer día, yo acabé de dibujar un torneo el día anterior. No tuve practice round, no dormí mucho. Tiré 7-7 en los back. Hice 4 berlis corridos. El próximo día tiré 2 bajo par, que hasta ese día fue mi mejor ronda en el torneo. Y después tiré 7-7 y gané por un stroke. En segundo lugar, este ha sido el buzz del torneo, al menos para hoy. Hoy, con un salario increíble para subir 20 puntos en el final de la ronda, incluso el primer día. 11 bajo hoy, 11 bajo hoy. Desde Puerto Rico, José Carlos Cabrera. ¡José! Me siento muy feliz representando a Puerto Rico. Puerto Rico ha ganado el Caribbean Junior Amateur y yo el próximo año quiero cualificar para el equipo y ganarlo. Yo admiro a mi papá porque él trabaja un montón y me quiere mucho y hace todo por mí. Yo tengo tres hermanos más, un hermano y dos hermanas. Mi mamá, ella cuando estábamos en el campo me da los snacks, agua, el Gatorade, el Prime y la quiero mucho. Yo le pego al drive como 2'60 y Gary como 2'30, 2'35. En el campo de golf, yo nunca tiro un palo, nunca me molesto. En verdad, yo aunque tire mil o cincuenta, yo estoy bien feliz que tuve la oportunidad de jugar en el campo. Yo no me quito en 4 de los 7. ¡Aaah! ¡Berdicot! ¡Berdicot!